Si te decidas conmigo ahora en la mente Y me voy a volver a esperarte Decídete Pa' la mañana No queda nada Y si tú quieres nos vamos de aquí Confésame Si tú me quieres No te refieres A la manera que te lo hago a ti Discúlpame Por ser directo Pero lo miento Yo sé muy bien que estás puesta pa' mí Pa' mí Pa' mí Decídete Pa' la mañana No queda nada Y si tú quieres nos vamos de aquí Confésame Si tú me quieres No te refieres A la manera que te lo hago a ti Discúlpame Por ser directo Pero no miento Yo sé muy bien que estás puesta pa' mí Tranquila, acércate que yo no te podría dañar Decídete y verás que cambia y que no soy igual Soy de los que hasta viejos nenas te podría durar No quiero más promesas, solo quiero disfrutar Hacerte reír Tú es día a reír Cuando cae la noche yo te haré venir Tú solo disfruta no te haré sufrir Que solo en la cama te voy a destruir Te voy a mentir Solo pa' sentir Tu cuerpo caliente quiero consumir Como una rockera me empiezas a gemir Decídete y dice si me quieres sentir Decídete Pa' la mañana No queda nada Y si tú quieres Nos vamos de aquí Confésame Si tú me quieres O te refieres A la manera que te lo hago a ti Discúlpame Por ser directo Pero no miento Yo sé muy bien que estás puesta pa' mí Decídete Decídete Vente pa' acá Yo te lo daré Me piden cuatro Me dicen tres Te voy a chingar Es más bella baby Yo lo sé Ah Ese pantisito Yo te lo quité Yo soy ese raperito Que te sale en la TV Decídete Jugar con los dos Eso hace daño Recuerda Yo soy el calle Pero él te hace daño Baby yo tengo un amor De este tamaño Esta movie fue real Solo que ahora es un antaño Double G Baby eres mi religión Y yo soy tu mesía En el cielo o el infierno Tú serás mía Recuerda como dice Noriel Andas cambiando un Porsche por un Kia Mira tú eres fácil Yo tengo tu guía Decídete Para mañana No queda nada Y si tú quieres Nos vamos de aquí Confiésame Si tú me quieres No te refieres A la manera que te he dado a ti Discúlpame Por ser directo Pero no miento Lo sé muy bien Que estás puesta pa' mí Decídete Decídete Vamos a hacerlo lento Otra vez Pero ahora es Contra la pared Me dejaste pensando en usted A mí me volvió La sonrisa que me regaló Ese día donde comenzó Quise a otra pero Como tú no hay dos Yo soy hombre nuevo No soy como antes Era gente Y no veo relevo Porque tú no eres cualquiera Me cogiste sin un medio en la cartera Exacto Y ahora que tengo algo No te quiero pa' calentadera Yo te quiero bien Quiero que decidas bien Que recuerdes que yo soy tu gen El corazón no siente Si los ojos no ven Si los ojos no ven Decídete Pa' la mañana No queda nada Y si tú quieres Nos vamos de aquí No vamos de aquí